¡Ploto! Este es noventa y cuatro, segundo número, suerte, setenta y uno, tercer y último número, favorecido, veintiocho, repito, noventa y cuatro, setenta y uno y veintiocho. Continuamos multiplicando su dinero con premiados y premiados mix, primer número ganador, primer dígito tres, segundo dígito siete, primer número premiado treinta y siete, segundo número seleccionado, primer dígito dos, segundo dígito. Ocho, segundo número premiado, veintiocho, repito, treinta y siete y veintiocho, ahora los dejo con Daniela y la diaria. Muy buenos días amigos, es momento de hacerte sus sueños, una realidad con la diaria. Mañana hay descanso en el mundial, pero no con apostemos, los octavos de final están decididos y con apostemos te traemos todos los partidos para que vos decidas. Ahora conoceremos el primer dígito seleccionado en esta mañana, muchísima suerte. Es el nueve, segundo dígito, preparados. Es el cinco, número ganador para la diaria noventa y cinco con su símbolo de sueños costurera. En el cuadro el cuerpo está representado por la pantorrilla derecha a otros números que le relacionan veintiséis y sesenta y tres. Ahora conoceremos el número ganador para más uno, muchísima suerte. Y este es el cero, repito, número ganador para la diaria noventa y cinco con su símbolo de sueños costurera. Y para más uno, noventa y cinco más cero, loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.